Que entregue la planilla Necesitamos el referéndum lo más pronto posible Buscando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farmacias para encontrar un solo medicamento Entregue, mi amor, al Consejo Nacional Electoral Para afuera, para que se vayan partidos Por eso es que estamos como estamos Haciendo esta cola aquí Quiere un poquito a Venezuela